Pero suponíamos que era esa canción que sigue a continuación No me amanezaba o llego, no me olvido, no me explico porque diablo siempre me echan muerto a mí No me amanezaba, pasas que subió al balan de mi borracho, que no paran los infiernos si no siempre hay por ahí No me amanezaba, pasas que subió al balan de mi borracho, que no paran los infiernos si no siempre hay por ahí El diablo sacó la mano a la que a placer la esquivo, ella le dio su bautismo a chanchai, le dio su gasnato Ella le hizo la mola y eso al diablo le doyó, pegándola al alario, pasas que subió No me amanezaba, pasas que subió al balan de mi borracho, que no paran los infiernos si no siempre hay por ahí No me amanezaba, pasas que subió al balan de mi borracho, que no paran los infiernos si no siempre hay por ahí No me amanezaba, pasas que subió al balan de mi borracho, que no paran los infiernos si no siempre hay por ahí ¡EOSA! ¡Con todo el power, no es puta! ¡Debo de acabar su vencer! ¡Debo de acabar su vencer! ¡Debo de acabar su vencer! Pero aquí ya muchos saben cómo es la vuelta, pero para los que no, es sencillamente repetir Y aparte, cuando yo diga Carranga, ustedes con la mano arriba y el puño cerrado me van a decir ¡ROC! ¿Listo? Cuando yo diga Carranga, ustedes me dicen ROC ¡Cuántos pulmones lleven ROC al parque! ¡Onam arros mía ¡Onam arros mía! ¡Onam arros mía! No, 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 así no funciona Vamos a hacerlo como si fuéramos rockeros, hijo de puta Y si no sirve así, como si fuéramos colombianos Vamos, pues Carranga, Carranga, Carranga No, 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 yo creo que no se escuchan por ahí solamente hasta el asiento setenta Necesitamos que se escuchen en Tunja Ahí va Carranga, 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 Carranga El diablo se cayó al agua y otro diablo la sacó de otro diablo que pasaba Dijo La diablo se cayó al agua y otro diablo la sacó de otro diablo que pasaba Dijo La diablo se cayó al agua y otro diablo la sacó de otro diablo la sacó de otro diablo ¡Suscríbete al canal!